Simplemente mi abuelo falleció, le pidió permiso a las autoridades cubanas para ir a Cuba y me negaron el permiso, me dijeron que no. Y no pude ir hasta seis meses después de la muerte de mi abuelo. Sabiendo yo que en ese mismo tiempo, la sobrina del coordinador del Estado, el jefe del Estado, cumplía 15 años y ellos, él, su hermano y toda la camarilla, iban a Cuba para festejar los 15 de la sobrina del coordinador. Yo no podía ir al entierro de mi abuelo, que era como si fuera mi padre. Que hola YouTube, el saludo de los cubanos es ese, que hola Ceres, así que voy a estar diciendo que hola YouTube en este otro canal. Y en este canal realmente voy a estar haciendo lo que yo quiera hacer, lo que me complazca hacer, si quiero reaccionar a una canción, a un tema, lo voy a hacer. Y si quiero hacer un video como este, también lo voy a hacer, solo les digo para que sepan que este canal va a ser mi canal de desahogo, por así decirlo. Hoy les quiero hablar de, principalmente no les quiero hablar, por todas las noticias que se están regando alrededor del mundo, sobre lo bueno que somos los cubanos, porque estamos yendo a Italia, estamos yendo a Brasil, estamos yendo a muchos lugares. Digo estamos porque al final eso es el sacrificio de todo el pueblo cubano, dentro del cual me incluyo todavía, porque le sigo mandando dinero a mis viejos a Cuba, dinero con el cual se beneficia muchísimo el gobierno, porque ellos ponen los precios que les da la gana. Así que puedo decir que a pesar de no vivir en Cuba, sigo aportando al sistema cubano. Aportando más que la mayoría de la gente que vive allá, porque cuando tú envías 100, 200 dólares, pues ya eso es el triple de lo que le pagan de salario a cualquier prácticamente médico o a cualquier profesional en Cuba como tal. Así que voy a estar hablando de eso principalmente porque ahora con este envío de médicos a Italia, todos siguen diciendo lo mismo, qué bueno que son los cubanos. Ustedes no entienden que esa gente están ahí por obligación, ustedes no entienden que los médicos que enviemos allá van a ser los médicos que nos falten en Cuba, ustedes no entienden que hay una campaña política detrás de esto, es muy fácil de ver, es bastante fácil de ver. Cuando tú dejas a un médico que se baja allá con una bata del avión, con banderitas y todo, es fácil, es muy sencillo de ver. No entiendo cómo no lo ven que hay una campaña política detrás de eso. En todos los lugares a donde los médicos cubanos van, van a ver que hay banderas, van a ver que hay pullover de Che, pullover remeras de Che, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información la pueden buscar ustedes mismos. Yo no voy a estar dando datos, yo voy a estar hablando lo que yo viví. Yo voy a estar hablando con lo que yo viví. Porque principalmente veo muchos comunistas viviendo en países capitalistas, hablando del comunismo, hablando del socialismo, hablando de esto y de lo otro. Y es algo bastante, bastante molesto, porque cuando veo que hay más de 3 millones de cubanos fuera de la isla, pero no veo prácticamente extranjeros viviendo dentro de la isla, ojo, como cubanos, o sea, que miren a trabajar como cubanos, que miren a trabajar en la agricultura, que miren a trabajar en la construcción, no que miren a montar una red de prostitución dentro de Cuba, no que miren a eso. O sea, porque eso no es emigrar. O sea, eso es ir a mi país a hacer daño, o no que miren a seguir traficando lo que trafican dentro de mi país y a través de mi país. ¿Ok? Eso es otra cosa completamente diferente. No, no, que miren a vivir como cubanos. Como emigramos los cubanos a España, como emigramos a Estados Unidos, y como emigramos a todas partes del mundo. Porque a mí, a mi canal principal, me escriben gente de todas partes del mundo. De Canadá, de Bélgica, de Alemania. Me escriben cubanos de todas partes del mundo. Así que, lo que me gustaría ver es a uno de estos comunistas viviendo, vamos a ponerle 6 meses, porque en un mes tú te llevas 3.000 euros y ya te sirve. Bestial. No, no. Y te voy a dar la ventaja de que te lleves los 3.000 euros. Vive 6 meses en Cuba. Vive 6 meses en Venezuela. Vive 6 meses, no sé, en Corea. No la Corea buena. Tú sabes de qué Corea te estoy hablando. Haz eso. Haz eso, porque cualquiera desde la comodidad de su país habla lo que le dé la gana. Qué bueno que son los cubanos, mira. Tienen la cura. Ahora tenemos la cura. Hay que escuchar cada cosa. Ahora tenemos la cura para todo lo que está pasando. Hay que escuchar cada estupidez. Hay que escuchar. Tenemos las farmacias vacías. Tenemos las tiendas vacías. Ustedes están viendo eso que ustedes están viviendo en su país, que se acabó el papel sanitario, que se acabó esto, que se acabó lo otro. Para mí eso es completamente normal. Yo nunca vi una tienda llena. Era el mismo ítem, repetido, 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 repetido. Yo nunca vi una tienda llena. Yo nunca vi una farmacia llena. Nunca. Eso es para los extranjeros. Eso es para esos mismos comunistas que van a Cuba y se compran pullovers del Che, se compran remeritas del Che y se las ponen. Es para eso mismo. Las remeritas del Che y todo eso, eso es simplemente una portada. Tú no eres comunista ni socialista por ponerte una remera del Che ni por decir que el Che, que por cierto, el Che era un asesino y ya le voy a dedicar su video. Tú no eres nadie por ponerte una remerita del Che. Para tú decir que tú eres comunista, tú tienes que vivir en un país comunista, mi hermano. Coño, que cualquiera es comunista en España, ese eres. Cualquiera es comunista en España, cualquiera es comunista en Bélgica, cualquiera es comunista, cualquiera. En un país capitalista, cualquiera es comunista, bro. Cualquiera, si tú vas a la tienda y tienes todo ahí. Yo me maravillaba cuando yo veía a la gente mandándome fotitos del papel sanitario, de que no hay papel sanitario. Yo decía, si en Cuba yo nunca tuve papel sanitario, yo me limpié toda la vida con agua. Y mis viejos en Cuba están ahora mismo igual. Y el 99% de la población cubana está igual. Todos esos médicos que ustedes ven que van para allá, van para allá prácticamente olvidados. Porque si no van para allá los 3 pesos que pudieran ganar, que por cierto les quitan más del 80% de su salario. Porque, ojo, esos médicos no son gratis. A ellos se les paga un salario. Y se los paga el país al que van. En Brasil se los paga Brasil, y en Italia se los paga Italia. Ahora, en este caso, que están yendo para allá, para Italia. Se los pagan esa gente. ¿Tú crees que alguien quiere dejar a su familia así como Brasil por 3 pesos? En Venezuela nosotros fuimos a una misión que no sabíamos prácticamente nada de qué iba a pasar ni para dónde íbamos ahí. Ya de hecho ahí fue una violación porque no nos explicaron, no nos dieron condiciones. Fuimos como si fueran presos, como dice el relator de Bruselas, ganados para un matadero. Ahí llegamos a Venezuela, nos enviaron para los lugares más recónditos con una presión terrible por parte de los coordinadores de ese estado, que eran agentes de la seguridad del estado de Cuba. y no podíamos tener relaciones con los nacionales, no podíamos tener pasaporte. Estuve siete años en Venezuela, siete años en Venezuela, estaba Trujillo, Altamira de Caos, sin pasaporte. O sea, si pasaba cualquier cosa, lo explicó la doctora Ramona, nadie se enteraba, porque nadie sabía quién yo era. No tenía cédula, no tenía nada. El pasaporte lo recogía a la misión y nos daban en el momento que debíamos salir de vacaciones y nos recogían cuando regresamos de vacaciones. Y la política, y el tema política fue bien delicado, porque nosotros queríamos mucho a los pacientes, muchos años ahí, y nosotros éramos como familia. Y había que decirle a los viejitos que no sabían muchas veces ni firmar, no sabían firmar, firmaban con la huella dactilar. Teníamos que decirle, mira, este cuadrito de aquí es el cuadrito donde está votando por la parte de Chávez. Si votas aquí, son los escuálidos. Entonces, si votas por aquí, me voy de aquí, un chantaje emocional que yo sufría, porque también yo los quería. Si votas aquí, nos mandan para Cuba, se acaba el medicamento gratis, se acaba la atención prenatal, las pruebas citológicas, se acaba todo. ¿Tú quieres que se acabe todo? No, 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 doctora, no. ¿Dónde hay que firmar? Y ellos no sabían leer, firmaban con el dedo. Eso es bien, bien, bien difícil. Aquí señalaban que eso era una especie de esclavitud. ¿Tú te sentiste presa? ¿Te retenían tu dinero? Siempre. En Venezuela nunca hubo libertad para nada. La sede de la tarde había que dar un informe al coordinador del Estado que estábamos en casa, obligatoriamente. No podemos tener relaciones con nacionales ni salir a ningún lugar y mi salario estaba confiscado en Cuba. O sea, estaba confiscado, no congelado. Si yo no volvía de la misión, ese salario nadie lo, ya trabajaba por mí, no podía recibir dinero. Por tres pesos cagado, ¿qué es lo que le pagan a un médico cubano? Compadre, mira, los datos están ahí y búscalos. Es fácil buscarlos. Es fácil. Y cada vez que veo gente diciendo no que la medicina, brother, vete a vivir a Cuba, cualquiera puede hablar de la medicina cubana si nunca hay una farmacia cubana. Cualquiera puede hablar de la medicina cubana si nunca hay un hospital cubano. Cualquiera. Si tú nunca has vivido en una sociedad como la cubana, ¿por qué tú hablas de Cuba? ¿Por qué? ¿Qué te da derecho? Y ojo, yo no estoy hablando de que no, si tú no vives en un lugar, tú no puedes hablar de ese lugar. Porque aquí cualquiera puede dar una opinión política, una opinión... Pero, macho, es que lo que ustedes están diciendo es una sarta de estupideces. Cuba potencia médica, Cuba potencia educativa, Cuba potencia de no sé qué, Cuba potencia de no sé cuánto. Compare, si nos estamos muriendo de hambre, brother. Mis viejos se están muriendo de hambre. La carne puerco está a 50 pesos la libra, mi hermano. 50 pesos son aproximadamente 2 dólares. Y un cubano, como mucho, un retirado cubano, cobra 15 dólares. Y te estoy tirando por arriba. O sea, imagínate que una libra de carne vale 2 y tú cobras 15. Y un par de zapatos vale lo mismo. 20, 50, depende de la marca, vale lo mismo. O sea, con el salario de un mes, un retirado, no se puede comprar un par de zapatos. Compare, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Ustedes no saben lo que está pasando en Cuba. Ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay dos planetas. El planeta de los cubanos, que es un planeta completamente aparte, incluso del mundo completo, porque no hay internet, no hay prácticamente nada. Ahora mismo pusieron internet, pero igual carísimo. Vale un mundo tener internet y no para las casas, sino que son lugares públicos al que tienes que ir a conectarte. Está esa Cuba, la Cuba de las farmacias vacías, la Cuba de las tiendas vacías, la Cuba donde no hay nada. Y está la otra Cuba, que es la Cuba de los turistas, la Cuba de los hoteles, la Cuba donde las farmacias están llenas, la Cuba donde las tiendas están llenas, la Cuba donde todo está lleno. Porque hay dos mundos aparte, men. Pero si tú no vas y vives en Cuba en casa de mis viejos, mira, yo les di una cosa, mis viejos los acogerían en la casa, de verdad, con toda la amabilidad del mundo. Solamente lleven un poco de dinero para no ser un estorbo. Pero si tú quieres ser un comunista de verdad, yo te ofrezco mi casa. Ahora mismo tenemos cuarto libro. Yo te ofrezco mi casa. Tú, comunista de verdad, que me escribes a Instagram y me dices que el comunismo funciona y todo. Yo te ofrezco mi casa. Coño, vete a vivir un mes con mis viejos, aceres. Vete a vivir un mes con mis viejos, bro. Porque es que por internet cualquiera es comunista. Esto es como las artes marciales. Por internet, cualquiera es un monstruo, cualquiera le da pata a todo el mundo, cualquiera me cae pata a mí. Oye, tú nada más que habla, tú nada más que habla, cualquiera, todo el mundo me cae pata. Todo el mundo escribe por ahí cualquier estupidez que se le viene a la cabeza. No, compadre, la candela es ahí, vete para ahí. Vete para ahí. Porque lo que pasa es que en internet hay muchos expertos. Muchísimos, muchísimos expertos. Y cada vez que yo veo una noticia de esas, ahora con todo esto que está pasando, ojalá que no pegue fuerte en Cuba. Yo le pido a Dios nada más que esto no pegue fuerte en Cuba. Pero con todo esto que está pasando, ustedes van a ver que las noticias van a seguir siendo las mismas. Igual que falsifican todas las noticias como por ejemplo la natalidad infantil, igual que falsifican todas las noticias con los grados de escolaridad, igual que falsifican todo. Absolutamente todos los falsifican porque los números lo hacen ellos. Les voy a decir una cosa, yo, este que está aquí, yo, anulé un montón de boletas de votación. Las anulé, directamente anuladas. Les voy a poner un ejemplo nada más, un caso. En Cuba, en donde yo vivo, en el pueblo donde yo vivo, muchas veces no hay agua. No llega el agua, no hay, no hay. Estuvimos como, no sé cuánto tiempo sin agua, estuvimos cierto tiempo sin agua. Yo anulé la boleta, la boleta tenía tres nombrecitos que tú tenías que votar, no presidente, porque en Cuba tú no votas por el presidente directamente. En Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista, y no hay más nada. Tú tienes que votar por un miembro del Partido Comunista obligado. O sea, que ya el país que tenga dos partidos ya tiene más que Cuba. Solo el que tenga dos partidos ya tiene más que Cuba. Pero no eso, hay como cinco, yo no sé cuántos escalones hay antes de llegar a votar por la presidencia. O sea, tú votas por el delegado de Guadalajara, vamos a poner, tú votas por tu papá y tu mamá, después tu papá y tu mamá votan por tu abuelo, después tu abuelo votan por tus tíos y después tus tíos son los que eligen el presidente. Te estoy haciendo, te estoy simplemente mencionando escalones que no son así, son escalones más complejos, pero al final diez gentes son los que eligen el presidente. Y por eso el presidente siempre era el mismo. Ahora, yo no sé cómo el pueblo cubano en qué momento hizo las votaciones, o sea, votó porque el presidente siempre fue el mismo. No voy a entrar en eso porque eso es mucho más complejo. Yo, particularmente, este que está aquí anuló boletas. Yo le ponía siempre un cuadradito abajo donde hay que marcar la plequita de tu candidato y yo le ponía agua, yo le ponía la plequita. Nunca en mi vida, fíjate lo que te estoy diciendo, no te estoy, o sea, esto no es mentira, yo nunca en mi vida hice una votación correcta en Cuba. Nunca. Yo anulé todas mis boletas. Siempre, siempre, absolutamente siempre nos dijeron que el cien por ciento, ah, porque te buscan a la casa, tienes que hacer las votaciones obligado. Te van a buscar a la casa y te dicen, tienes que ir a votar. Es obligado ir a votar, fíjate lo que te digo. El cien por ciento de las personas votó y no hubo nada anulado. Todo estuvo bien, todo estuvo happy, todo estuvo tranquilo. Compadre, eso es un descaro, bro. Y tú no sabes nada de mi país. ¿Por qué hablas de mi país sin conocerlo? Vete a vivir a Cuba, vuela Venezuela, hierro. Ya está bueno ya que desde España cualquiera es comunista, mi hermano. Ya está bueno ya, vete a vivir para Cuba. No jodas más. Y ahora, con todo esto que está pasando, vamos a ver cómo se levantan, porque ustedes tienen una generación de niñitos débiles. Vamos a ver cómo se levantan. Que el gobierno tiene que hacerme todo y que el gobierno tiene que hacerme todo. Vamos a ver cómo se levantan. Ojalá que se levanten bien, porque tengo muchísima gente que quiero por allá. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.